Bien, continuamos con Octavio Pérez, Teniente Coronel Retirado del Ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo sería esa intervención? Bueno, la intervención se la está buscando, se la está buscando en el sentido que con todo el asesoro de La Habana y el asesoro que pueda darle Putin, vamos a poner en su puesto, La Habana en el momento de los mameyes, como dicen un buen cubano, salen esos grupitos que están en su entorno a salvarse el pello, si no llamen al general Tortoló, que tiene un famoso cómo corrió Tortoló en la isla de Granada cuando se formó los mameyes. Número dos, tanto que ustedes van a hablar de los rusos, Venezuela no está en el área de influencia de Rusia porque no puede proyectar fuerza y defender como puede hacer en Siria. En Siria se negoció algo entre los americanos, bueno, te dejamos el puerto de Tartuz y tú tienes el área de influencia, pero sácame a los iraníes porque es un problema que los israelitas también están hablando y lo han negociado con Rusia. Aquí en Venezuela, por mucho que tú oigas hablar de los rusos, los rusos no van a proyectar fuerza, todo esto es un, ¿cómo le llaman?, un posturing, esto es como un gallo enseñando la cresta. Bueno, y también una cosa, ellos han metido un dinero y quieren asegurarse. Y la negociación es asegúrame que seré remunerado porque ya los chinos, Claudio y Carlos, los chinos están locos por empezar a hablar con Guaidó y empezar a ver qué pueden salvar. Ahora, hace más de dos años y medio, y esto tú y yo estoy en récord aquí hablando con el periódico Diario Las Américas en octubre, se ha montado como una intervención humanitaria, hace más de dos años. O sea, el ejército americano y fíjate con incidencia, colombiano y brasileño han estado preparándose para esto. Y es natural porque son los dos países vecinos. Y los más afectados, la gente no entiende. Lo que es expulsar gente a otro país. Lo que es, no únicamente expulsar, lo que está pasando, después de 20 años, Venezuela ahora está teniendo epidemias que pueden convertirse en pandemias en la región. O sea, llegar a un momento donde ya Colombia no puede aguantar más venezolanos. Y el norte de Brasil, que es muy pobre, tendrá muchas riquezas naturales, pero no es lo mismo que el sur. No es el triangulito que está allá abajo. Entonces, ese está afectado a los servicios sociales de su propio ciudadano. Entonces, ese preparativo también puede ser otro agente catalítico. Y por ahí es que entra, número uno, llegado el caso que alguno de estos misiles se activara en menos de 24 horas, como vimos, que por cierto se celebró la semana pasada el aniversario de la guerra del 2003, la segunda guerra del Golfo. En menos de 24 horas se destruyen todas las comunicaciones e inteligencia, sin un solo americano pisar el terreno venezolano. Se les destruyen los 6, 7 sucois que aún pueden volar y se destruyen los sistemas S-300 que tienen los rusos. Ahora hay 4 o 5 o 7 o 25 personajes que son claves. Fuera de esos 25 personajes, esto es asesino. Claro que sí. Y ese es el problema, que mira, cuando tú hablas del cartel de los solos, que ahí desde los lados cabellos, padrines y todos, esos individuos no tienen un lugar a donde ir, porque serían perseguidos por la Interpol donde quiera que pisen. Bueno, pueden ir a Siria, pueden ir a Rusia, si acaso Corea del Norte o Cuba. Y Cuba no creo, dada la circunstancia, de aceptar a muchos de ellos, sino ninguno de ellos. Entonces esos perros sí mueren en Venezuela, porque es lo único que les queda. Los demás, que es lo que Guaidó ha tratado de hacer este, tírense ahora que la ley de amnistía caduca en el momento que se baje el telón, el tercer acto cuando él entra en Miraflores. O sea, ponte conmigo, camina conmigo hacia Miraflores y serás, como ocurrió en África del Sur, que hubo, como se llama, tribunales de la verdad y se perdonó, porque ahí hubo... Ahora, el gobierno, o digamos no el gobierno, los 21 personas, el resto del establecimiento venezolano entiende que Guaidó es la bisacra que puede evitar males peores. Lo que pasa es que están en una disyuntiva de cuándo parto de Maduro, cuándo me salgo de ahí y cuáles son las repercusiones. ¿Cuántos de ellos saben que hay crímenes de lesa humanidad? Hay cargos que no se los va a poder quitar Guaidó porque alguien en Venezuela se los va a seguir poniendo en las cortes internacionales. Lo que saben ellos es que si tengo dinero en un banco suizo, en un banco español, y tengo propiedades, como muchos de estos individuos tienen, aquí en Miami, tienen propiedades, que todo eso va a ser expatriado, o sea, recuperado por el gobierno venezolano, y esos individuos no saben cuándo hacer el cambio. Y muchos de ellos están tan entrometidos, especialmente esos 21 o tantos de ellos, que saben que no hay salida, o sea, que no importa que ellos se vienen de mando, hasta en eso, y lo rápido que tiene que ser, porque tiene que ser una cosa fulminante, donde haya un cambio. Ese es el miedo, porque el ejército venezolano no se ha tirado, porque no batallones enteros. Lo lindo, mira, lo bueno que yo le exhorto a todos los venezolanos, en Venezuela y fuera, es que busquen a ver, apunten, toda unidad venezolana, ustedes que viven, que son hijos, ¿cuál es el porciento de lo que llaman el manning rate? En otras palabras, si un batallón tiene que tener 600 hombres, ¿cuántos tienen en realidad en la guarnición? Para que tú veas la deserción que hay, porque hay un hambre tan grande, y hay tantos problemas que ni pueden alimentar a sus propios soldados. ¿Cuánto puede resistir esta cita? Primero... Porque un poco se desprende de lo anterior invitado, que bueno, esto podemos, un problema tan complejo, tan complejo. No, esto no va a ser una Cuba, ni una revolución bolchevique de 87 años. Esto, señores, esto no llega al verano. No llega al verano, y cuidado que no llegue un mes más. Y ahí es donde yo creo, y tengo fe, que cualquier mal paso... Exacto. ¿Cuál es el gatillo? El trigger mechanism, que él haga una recogida y coja a dos o tres diputados, le pase a Guaidó. Lo bueno es que Guaidó tiene la esposa y la hija en Chile. No, y la esposa viene para acá. Viene para acá a los Estados Unidos. Así que ya, out of harm's way, Comisión Dominicana. O sea, ya él le da más oportunidad de tomar la postura que tiene que hacer, llegar a la gente y decir, bueno, vamos a mirar a Ford caminando, porque yo creo que sí, eso va a pasar. Que si se logre, ojalá que sí. Pero antes de eso, van a ocurrir varias cosas. Yo soy amigo del señor Bolton, como Darth Vader. Entre col y col lechuga sigo apretando. Exacto. O sea, cada día más sancionas y menos gente. Que ahí es donde tú haces la gente moverse, por bolsillo. Los hijos de Saddam Hussein los vendió un primo por cinco millones de dólares. Y ahí fue que los mataron en menos de un año. ¿Lo descubrieron? Los descubrieron. O sea, los vendieron. Un primo hermano te vendió a ti. Y en Venezuela, desgraciadamente, vamos a tener... Bueno, ya hay muchos que están cantando. Que están cantando. Y esa es la cosa, que ahí cualquiera de esos factores catalíticos pueden llevar a que esto se resuelva en horas o en días. No llegamos al verano. No llegamos al verano. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.